Hablemos de este Bárbara Torres. Bárbara Torres es un personaje ahorita pues la verdad es es muy muy peculiar todo lo que ha sucedido con ella porque no solamente es el presente en la casa sino que también el pasado no se la están sacando entonces ahorita todas las todas las personas de imagen televisión están empezando a decir sus frustraciones sus enojos sus anécdotas con Bárbara Torres no a distuñón mi paisana dijo que las maquillistas tienen unas experiencias con ella espantosas que las trató horrible no le gustaba como la maquillan me dejaste la nariz muy grande no señora si la tienen que las maquillistas la alucinaban que Ana María Alvarado también que porque la la agarró contra ella porque Ana María guardaba su bolsita de maquillaje entre los cojines de la sala y eso le incomodaba pero ni se ven ya muchas guardan muchas cosas en esos cojines a veces guardan sus bolsos guardan este pues muchas cosas visorio ha guardado hasta comida en el cojín ahí en medio ahí donde no se ve abajito de la mesa donde no se ve para la para el espectador y supieran cómo tenemos la mesa aquí sí pues hay mucho truco no yo o sea por ejemplo ahorita miren aquí está una botella de agua no este y siempre hay cosas entonces le molestaba pues todo le molestaba no y entonces la agarró contra Anita la más bonita que también la traía ya de la greña y luego lo que hemos contado de Talina Fernández o sea van entrevistando a todos los a todos los que estaban en imagen y todos tienen unas anécdotas de miedo acaban también de entrevistar a la Chupito Senoy y también dijo que su experiencia con Bárbara fue terrible le robaba el Chupito que era terrible no oye Bárbara qué onda pues es que es que particularmente esta semana ya estamos viendo a la verdadera no como que si era personaje como que fragmentada y ahora sí ya está provocando situaciones pues que ponen de cabeza la casa sí porque si te fijas iba como de la maldad a la bondad del llanto al aire vuelta no soy una mujer mayor ajá y ayer por ejemplo ahora ya no usa la mira ayer le decían en el en la casa le decían a ver tú utilizas para ofender lo mismo que has dicho que a ti te ofende es decir hay incongruencia porque por ejemplo ayer le gritó le dijo a Sergio Mayer dijo te respeto porque eres mayor que yo y estás más cerca de de morirte panteón ajá dices qué pues si ella pero por qué le dice algo así no le lleva tantos años y le lleva tantos años y además ella defiende su edad a ver cuántos años tiene Bárbara Bárbara tiene 52 y él tiene 57 son cinco por Fabiola son cinco años pero pero entonces pero además es algo que ella ha criticado y fue lo que le dijo Wendy es que siempre sacas a relucir cosas para los ofendes con lo que mismo que a ti te han ofendido aparentemente entonces dónde está y aparte tonta porque ayer les estaba diciendo es que siempre nominan a los mismos hay que nominar a otros pues a ella nomás la han nominado una vez está echando la soga al cuello que aparte no lo necesita porque seguramente la próxima semana esta semana se les olvidó que estaba y no la nominaron pero la tocaron pero la otra semana se me hace que ya no se salva fíjate no la tocaron y bueno tenemos encuesta y este y poncho de nigris ayer decía esta mujer va a salir la próxima semana con cien votos o sea todo mundo le va a dar hasta los puntos que no hay mira la odia emilio si la odia barbie barbie a la que le ha gritado y hasta le empujó si sabías eso no que a barbie le ha así lo dijo claro si la odia este jorge jorge le dijo pito chico no sé si ya se la odian hasta los de la casa de enfrente que no sabemos cuál es hasta los expulsados la odian en imagen hasta el papa la odia nadie la aguanta a ver la encuesta bueno la encuesta dice te cae mal bárbara torres precisamente el 73 por ciento dice sí cuánto lamentablemente cuánto 7 3 7 3 y el 27 por ciento dice que no órale y yo no había la opción de me vale felipe rubio dice nos manda hola qué tal nos manda 5 larotes hola qué tal soy soy repartir repartidor de fedex los miro en vivo cuando tengo oportunidad en la hora de mi lonche mi programa favorito muchas gracias de felipe yo amo a mis repartidores de amazon son bien amables los de fedex y de amazon son bien amables de veras o sea y como siempre estamos pidiendo cosas por internet este ya se saben y ya cotorrean y son buena onda sí sí o te tienen miedo y dicen hoy no me voy a hacer algo mejor oye espérate no viste el vídeo de una señora que se veía que nunca había pedido en mercado libre cuando tú pides en mercado libre de una cierta cantidad de dinero un producto de cierta cantidad de dinero te generan un código de seguridad para que tú les digas el código y así este te lo puedan entregar y nada que se perdió y era algo que valía diez mil pesos o cinco mil pesos no y entonces a ella le dicen el código no no te voy a dar nada de mi paquete el código señora no te voy a dar nada mandó traer la patrulla la señora fíjate la ignorancia de la señora y le explicaban y no entendía la patria una vecina y le dijo mire señora lo que pasa es que tiene que porque estos jóvenes no usted cállese a quien la metió si no me va a defender no venga a hablar una cosa el vídeo es una joya de la ignorancia y de la intolerancia no pues mandó traer la patrulla claro el repartidor nunca le pudo entregar su su paquete como bueno ya que hablamos de señoras de señoras de ya sientes de señoras la del aeropuerto no la viste no la vieron hay la que la que aventó las computadoras no sé qué le dijeron que le prendió el cohete y ya no sé supe qué fin tuvo pero sí se la llevaron al botiquín o sea el otro se lo llevaron al al del yerimoa se lo llevaron por haber golpeado a un reportero imagínate ya que estuvo como dos días el porque el aeropuerto es zona federal no zona federal y esta señora aventó computador que le diría todo o o o o